Claro, son personas que llevan cuatro años viviendo, que no tienen esos lazos estrechos, pero hay continentales, muchos continentales que tienen lazos muy estrechos. ¿Y qué otras formas semi-hostiles hay para echar a esta gente de forma no estandarizada? Es que lo que pasa es que actualmente tengo un comentario, una queja que hizo un abogado que en un momento trabajó en la gobernación de Rapanui, él dijo que se sentía prisionero en la isla porque él no puede desplazarse a ningún sitio de la isla, entonces está dentro de Hangaroa. No pueden ir al campo, a Naquén, a ningún lado, no pueden, porque ellos para entrar necesitan una guía y es lo que el parlamento exige y ellos son muy radicales en pensar, o sea, con ellos tú no tranzas. Entonces, este abogado le decía, porque inclusive subió un video, le decía, pero ¿cómo yo voy a ir con un guía si yo llevo cuatro o cinco años viviendo acá? Lo siento. Entonces, él decía, no, es que la constitución chilena dice, no, tu constitución aplícala en tu país. Aquí las cosas se hacen bajo nuestro pensamiento, lo que queremos nosotros. Nosotros no nos bajamos, no nos basamos en constituciones, ni en políticas, ni en reglas, ni en leyes de ustedes. Rapanui es totalmente independiente al pueblo chileno. ¿Y tú qué opinas sobre eso? Bueno, vuelvo nuevamente a decirte de lo que te hablé, de que a mí me da mucha pena y un tema de que me duele. Pero a nivel de identidad, ¿tú te sientes, obviamente, rapanui, isleña? ¿Te sientes también chilena? Yo me siento chilena también. Rapanui chilena, porque mi corazón, yo lo digo de corazón, que a muchos de mis hermanos se pueden molestar, lo siento, pero yo soy mariselito y eso es lo que yo pienso. Pero yo siempre he luchado por los derechos de mi pueblo, pero también tenemos que ser respetuosos por los demás. Y en el resto de la isla, ¿cuál es la actitud general o la opinión hacia el continente? Como que, ¿tú crees que otros se sienten chilenos también y los que no hay hostilidad o resentimiento? Hay un porcentaje, yo diría casi un 50% que hay mucha hostilidad hacia la gente continental. Muchísima. Y el otro porcentaje piensa igual que yo. Y otros piensan como extranjero, le da exactamente lo mismo, que sea lo que sea. ¿Sí, hacia el extranjero y a los turistas? ¿Hay la misma actitud o como diferente? Sí, no, no. Hay una actitud diferente por el hecho de ser extranjero. Pero yo puedo decir que no todos los extranjeros que llegan también a la isla se quedan de los buenos. Porque hay malandros, hay aprovechadores, hay un montón. ¿Por qué solamente marcarle o ponerle la mano a los continentales que van a la isla? ¿Ya? Yo estoy de acuerdo, insisto, con la ley de inmigración. Pero también tenemos que ser cautos, respetuosos también en ese sentido. Ahora, si el Estado chileno... Hoy en día, yo sé que el gobierno y el Estado saben de esta situación que está ocurriendo actualmente en la isla. Saben. Pero es muy simple. ¿Ya? Hay que dar lo que el pueblo está pidiendo. Dale la ley de inmigración. Y al darle la ley de inmigración, ¿sabes lo que significa? Se solucionaría, aunque tú no lo creas, un 50% de los problemas inmediatamente. Y pasaría un largo tiempo para que nuevamente hubiese una presión, un movimiento, una cosa así. Pero el Estado no lo ha hecho y nos ha tenido prácticamente dando vuelta como ha querido. Sí, cuéntame un poco sobre el proceso de cambiar el estatuto de inmigración. Como qué obstáculos han habido, cómo han sido las actitudes, cómo ha fluido el proceso. Lo que pasa es que el trabajo que ha hecho el pueblo Rapanui con el Estado, si bien es cierto, hay muchas restricciones. Yo creo que estas restricciones igual se han basado en sacar algún tipo de experiencia de otras islas, de otros países. Que debe ser muy similar nomás a este trabajo de inmigración con otros países. Porque si tú vienes a Chile a no ser que tengas una visa para estudiar, es diferente. Pero si vas de paseo, no puedes quedarte 90 días y tienes que volver a salir. Entonces es muy similar a lo que se está pidiendo. Y respetar, o sea, si hay un Rapanui casado con un Continental, que el Continental vaya y este es lo que tenga que estar y tenga que regresar. Porque van a trabajar, tienen otro trato, otro tipo de documento que pueden ingresar. Pero yo insisto en que el proyecto de ley de inmigración que han hecho los Rapanui ha sido muy bien trabajado y asesorado por buenos abogados, que son continentales, de renombre y todo. Pero ahí está el tope que no podemos continuar. Entonces, bueno, que el Estado continúe con su manera hostil. ¿Ya? Mientras tanto el Parlamento va a seguir, para muchos dirá, oh, está haciendo ridículo, para otros dirá, no lo ha hecho bien, etc. Pero el Parlamento sigue posicionando en ese sentido y ellos piensan que ellos se han tomado, si partieron con el tema de la administración del parque, el día de mañana ellos simplemente pueden ir. Y si hay un, porque ha habido complicaciones, donde, por ejemplo, en una parte en el descampo, una familia fue y construyó una casa y CONAF fue y lo echó. Entonces, y el Parlamento fue directamente y sacó a CONAF de ahí y a la policía y a todo, al gobierno local y a todo. Y en ese sentido lo que ha hecho el Parlamento, que quizás para algunos sí y a otros no, ha sido, yo creo que, importante en el sentido de que el Parlamento también ha protegido los derechos de los Rapanui. En ese sentido, los Rapanui, que sabemos que muchas veces no podemos tener la ayuda o el apoyo del gobierno local. Entonces, ¿qué hace la gente? Simplemente va y busca el Parlamento. O de repente hay problemas judiciales en el juzgado que hay en la isla y están condenando a un Rapanui y todo y el Parlamento se ha hecho presente y lo ha tenido que defender y sacarlo de ahí. Entonces.